Estoy feliz, emocionadísima, eso siento, mucha emoción, muchísima alegría, estoy cumpliendo un sueño, o sea, bueno, me encanta Oaxaca, amo Oaxaca, siempre, desde que lo conocí dije me voy a casar aquí, ya. Qué buena onda. Sí, estoy feliz, feliz. Sí, estoy 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 feliz. Gracias por ver el video 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 I believe In a dream